No, ya, ya se está. Estamos en Chicago, listos ya para iniciar la grabación de este nuevo video que se llama Escondidos. Ten al pendiente y les va a encantar. Escondidos, sin dar la ganas de estar, sin rendirle cuenta, no prohibir. Feliz, escotorreando. Feliz, escotorreando. Hola, ¿qué tal? Los famosos amigos de banda, La Adictiva. Y queremos decirle a toda la gente que esté bien al pendiente porque estamos desde la ciudad de Chicago grabando el nuevo sencillo de La Adictiva que se llama Escondidos. A esa le encargamos a todos una historia de amor, bien pero bien bonita. Las encargamos. Saludos. Pero te vuelvo a mirar Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de...